Para los Libra, estás tejiendo grandes ideas, traes la mente llena de ocurrencias, de planes, de ideas, haz una lluvia de ideas, escribe toda la información que el universo te esté enviando y utiliza tus contactos y tus relaciones sociales para que avances con mayor rapidez en todos los planes que traes entre manos. Tienes que hacer una compra, una venta, un cambio de casa, una remodelación. Luna Benguán te ayuda muchísimo para los cambios, las remodelaciones o los planes nuevos que traes en tu mente. Vas a tener una buena noticia por cualquier medio de algo que tú estabas buscando, necesitando, que te conviene, que es cuestión laboral y profesional. Una amistad, un amigo, alguien muy cercano a ti te va a buscar para que lo apoyes, lo ayudes, le des un buen consejo, porque el apoyo que le vas a dar a esa persona, definitivamente el universo te lo va a regresar en muy pocas semanas multiplicado.